Bienvenidos aficionados de los Pumas del UNAM, antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video. Millonada, la suma que recibirá Pumas por la participación de Dani Alves en Qatar, el llamado de Dani Alves con la selección de Brasil en Qatar 2022 le dará algunos millones a Pumas, solo por haber jugado dos partidos. El mundial de Qatar 2022 está a punto de terminar, y pese a que la selección de Brasil fracasó al no llegar hasta la pelea por el título, Pumas recibió una buena noticia, pues se embolsará varios millones por la participación de Dani Alves. Solo sumó 117 minutos en el campo, después de 5 encuentros que disputó Brasil, pero esto es suficiente para que Pumas se lleve una muy buena lana, gracias a Dani Alves, ya que los clubes ganan dinero por cada día que sus jugadores estuvieron en el mundial. ¿Cuánto gana Pumas por tener a Dani Alves con Brasil? Como recordaremos, la selección de Brasil llegó hasta la instancia de cuartos de final, y ahí se fueron eliminados, ya que la tanda de penales de Croacia logró una hazaña, y eliminó a uno de los candidatos más fuertes a llevarse el título de Qatar 2022. Pumas anhelaba más que nadie en que Brasil siguiera avanzando de ronda, hasta pelear por el título este 18 de diciembre, ya que de haberlo hecho se pudieron llevar hasta 7 millones de pesos que la FIFA da a los clubes por este logro. Al no poder ser, Pumas tendrá que conformarse con el programa de ayuda a clubes que la FIFA tiene, mismos que les otorga 10 millones de dólares por cada día que los jugadores están en el mundial. Como Dani Alves se quedó en cuartos de final, los felinos recibirán un total de 200 mil dólares, si esta cifra la llevamos a pesos mexicanos. Entonces Pumas ganó 3 millones 955 mil 400 pesos por la participación de Dani Alves, siendo el equipo de la Liga MX que más se llevó, pues todos los otros representantes se fueron eliminados en octavos y fase de grupos. ¡Gracias! ¡Gracias!